Bienvenidos hoy, Fania noventa y siete, porque yo quiero ser, esta noche, Omarcito Rojas, bienvenidos hoy. Bienvenidos hoy, Fania noventa y el famoso, si que requeba, si que requeba, el chamaco te va a pisar, dice, Oscar Martínez, ahora, ese es mi chamaco, y soy, producción elista, la fe, yo sé, la doble T, con lujas, las ganas, sensativos de sabor, el famoso, mi chamaco. Oscar Martínez, consentido, Omarcito Rojas, la baile de Jessy Y, y el club, baila conmigo, y cabrón allá, para mamá, la angelita, la hermosa muñeca, bienvenidos hoy, para callequeros de chavos, yo me chamo a la chapea, para chela, chelita, ya fe, esa pavita, la chilpania, y corregibles de calera, Para el lecho yo que amo de chavos, al igual y para chela, chelita, chelita, ya fe, esa pavita, dice, y mira nada más, como besa el divo, ya se deshacía el divo, ahora, lo que lleva, chamacos, pervertidos, hasta las tres de la mañana, con pavita, Bienvenidos hoy, Isabel, Mendoza, su amor, la chica del barrio, Isabel, y la bella angelita, la bella alza, bienvenidos hoy, Bienvenidos hoy, Los chicos, para chichas, para chichas, no se doy, y el borrago, siempre, pero siempre, paña, 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 y el famoso, sigue, regga, pa, sigue, regga, pa, sin picar los ojos, sea querida, Bienvenidos hoy, son, ahora, niños y sedes, para escatos de Guamarta, para chela, chelita, chachalacos, las pequeñas, con pavita, con pavita, con pavita, con pavita, con pavita, chocos, trabiosos, y ya, porque ni el chac, y en todas las vidas, para chela, chelita, siempre, paña, La señora Gabi, la enfermera oficial, mi nina Estefani, las mamis de mamis, para el barrio 5, mi compadre, Anónimo 17, para Andesor y Felipe, la fortaleza, Quiero un almohadero de cual es dicha, los niños ya pa' hoy, el famoso HL, y los chicos Arte, la banda que chalapa, activos plus, para el famoso Caster, el poncho, el chamaco en la plazuela, y el caspe, mercado moderno, y que van a hallar, el caspe número uno, y ya, el grupo Tormenta, Valle 97, Giovanni 901, Samori Yesi, San Felipe Conceco, yo, hoy, y vos, 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 Samborcito Víctor, Borros Forever, Chicharito Pidupo de Duco, en la noche, para el famoso Benito Minor, muy bella, Tarzan Activos Plus, Hermosa Luz y Dalito Martínez, en la noche, para el Luz del Barrio Impresionante, Mariano 97, Chela Chelita, bracitos colombianos de giros, esta noche, las chicas guapas, hermanas veneno, con Mariano 97, hoy, Ania. Impresionante, Omar Rojas.